¡Ojo! La última bajada que me da a alguien, ¿eh? ¿Lo has hecho ya? ¡Ja! ¿Lo has hecho? ¡Ojo! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué haces, tío! ¡Qué haces, tío! ¡Tiro el culo para atrás! ¡Tiro el culo en la rueda! ¡El culo en la rueda! ¡Pero si esto se ha bajado la rueda levantada! ¡Ahí se salta! ¡Ahora lo vamos para allá! ¡Apillar aquel camino de allí! ¿Y por qué no lo crees? ¿Por qué? ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Yo creo que sea bocada! ¡Si lo puedo...